¡Hola! Vamos a continuar con Overwatch, vamos a continuar, vamos a hacer otro live stream de Overwatch, porque sí, tengo el volumen un poquito alto a esperar. Así que eso, al final, el live stream de ayer al final duró poco, tuve que hacer cosas antes del live stream, tenía que hacer cosas después, al final estaba cansado, y duró poquillo y estaba un poco cansado durante todo el live stream, así que a lo mejor ni lo tenía que haber hecho, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A ver, al final después sí que acabé sacando las cajas que me faltaban, las partidas estas del arcade, así que están hechas ya. Hoy, había pensado a lo mejor volver a intentar el Retribution, volver a intentarlo en experto, que lo dejamos ahí al principio y luego nunca lo llegamos a hacer en experto, o en plan libre hacer lo que sea. Pero tengo 5 cajas que abrir, y 5 cajas es igual a bueno, así que vamos a abrirlas al principio, que es lo peor que puede pasar. Mi meta es o que me salga la skin de Lucio, o que conseguir 3.000 créditos, y 3.000 aún me falta bastante para conseguirlos. Así que, abramos cajas, bien, blanco, blanco, azul y blanco, que podía esperar si no. Bueno, siguiente. Pero bueno, el live stream ha comenzado más tarde, porque me he quedado sin conexión durante media hora de forma aleatoria, por cierto, antes del live stream, más de media hora, un poco más. Sin motivo, pero como Vodafone dice de vez en cuando, ¿a quién le vamos a cortar la conexión hoy a este ahora? Pues, de vez en cuando te quedas sin conexión y no puedes hacer nada, y dices, fantástico. Ah, por cierto, si se corta el live stream a medio y nadie sabe por qué, es que se me habrá cortado la conexión de repente otra vez. Así que esto es un riesgo. Bueno, algo de dinero es algo de dinero. Ah, no está mal. Póntelo. Así que no tenemos seguridad de que hoy no se vaya a cortar la conexión, porque sí, legendario. Se acabó el live stream. Hemos ganado. Buen trabajo, equipo. Ahí os he visto hábiles a todos. Uh, pose. Tengo lo de la... El brindis, no, lo prefiero. Uh, mira los pantalones, mira cómo brillan, mira los... Ok, tenemos libertad para hacer lo que queramos hoy. Tengo pantalones. O la primera, hemos ganado. Uh, momento, espérate. Uh. Creo que tengo que configurar el fuego de alguna forma rara. El ratón se me sale de la ventana y no debería. Voy a tener que mirar la configuración a ver si no he cambiado nada. Pero, uh, mira cómo brilla. Equipar. Aunque me iré alternando entre la de jazz y esta. Porque la de jazz también me mola. Y casi me he acostumbrado ya más a oír la música del jazz que no otra cosa. Pues ya tenemos pantalones. Lucio por fin ha encontrado sus pantalones. Ha tardado tiempo, pero lo ha conseguido. Gracias a Dios. Nunca me salen las skins que quiero. Uff. Suerte en este canal. Eso es nuevo. Ya lo creo. Y esto es spray de fara. No te crees que me disgusta tampoco. Lo puedo poner. Tenemos dos cajas gratis de más. Pero ya no van a salir más legendarias. Sale una cada... Entre cinco y diez cajas como poco. Como mucho. No son gran cosa. Y la última. Otros pantalones distintos. No, ya no... Oh, wow. Oh. Vaya. Pues... Joder. Iba a decir. No salen muchas cajas legendarias. No saldrá otra hasta dentro de bastante... Hasta dentro de un par más de cajas de las que tengo. Pero mira, 500 pavos. Me voy a guardar este dinero para la siguiente tanda de skins raras que acaben saliendo. Para comprarme alguna de las que quiera. Porque de este evento creo que ya tengo todo lo que quiero. Porque honestamente la otra esquina así más o menos mejor que hay... A lo mejor la de Reaper. O a lo mejor la de Mei. Pero no juego Mei y... Y detesto a Mei. Así que fuera Mei. ¡Bú! Ah, y el mono. Creo que me han dado algo que no me he fijado del mono. ¡Bien! No me lo puedo creer. Ya está. Se acabó el live stream. Hemos ganado. Buen trabajo. Podéis iros a casa. ¡Excelente! Esos pantalones. Hay que invertirlos. ¡Guau! Pues no sé qué hacer. Podría jugar... Podría jugar... Ah, el otro día... Un momento. Tengo que mirar las opciones porque... Puedo sacar el ratón de la pantalla y normalmente no podía sacar el ratón de la pantalla. Esto está en pantalla completa de verdad. No lo parece. Dejémoslo. Dentro del juego no podré pinchar cosas que estén fuera, espero. Debería hacer una partida, aunque sea en modo normal, rápido, para probar. Porque ayer, de todas formas, me estaba yendo al juego regular. Empezó a pegar unos bajones de FPS así raros y algunos parones raros. Espero que no vuelva a ocurrir. Pero... Tal vez haga Retribution para pasármelo en experto, que aún no lo tengo pasado en experto. Tenga pantalones o no. Y... A lo mejor competitivo. Ya veremos. Tal vez competitivo. Podría ser. Y si no, pues lo de siempre. Si alguien se quiere unir, que lo diga a esas cosas. Y si veo que no hay nadie, o nadie lo juega en PC. Que es el caso a veces. Eh... Lo he puesto en normal, ¿no? Quiero probar mis pantalones. No hay nada que probar. O sea, la esquina honestamente yo no la veo, pero... Pero da igual. El caso es saber que tengo los pantalones. Eso ya me dará la victoria. Luego voy a poner, sí, Retribution, como estaba diciendo. Y luego, a lo mejor, juego competitivo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Solo quedan tres o cuatro días para que se acabe el competitivo. Así que estará todo el mundo jugando ahora, a lo mejor. A ver si consigue subir de rango y la gente estará más estresada de lo normal. Y... Se quejará mucho más en el chat de voz. Eso mola. Uh, no comprendo. La canción no es la normal. Eso no ha cambiado. Pero ahora es distinto el... ¿Cómo se llama el arma de Lucio en realidad? La cosa esta, la especie de altavoz. Aunque ahora es como un altavoz de coche reciclado. Uh, el brazo verde sí que se le ve ahí. Ah, me parece que ahora no está habiendo bajones ni nada. O sea que... Ups, me la he soltado. Así que eso es bueno. ¿Qué equipo tenemos? Ni un tanque, maravilloso. Bienvenido a partidas rápidas. Me encanta. Uh, me pregunto... Si cambia el color de los pantalones según la canción que tengas. Parece que sí. Es ligeramente más verde cuando tengo la de velocidad. Pero no se nota demasiado. ¿Lo veis? Apenas se nota, pero sí es verde. Maravilloso. A lo que íbamos. ¿Qué ibas a campear? Ups. Buenas. No tenía que estar aquí. Me he dado cuenta que me he tirado en la boca del lobo yo porque sí. Ya no había nada que hacer. Bueno, sí. A lo mejor podía haber huido si no me hubiera puesto a saludar. Pero... Ya estoy. Ya ha vuelto. No se ha visto. No se ha visto. Perdón Joder, que puntería Por lo menos no están entrando Si se quieren quedar ahí Bien recibidos son No me voy a despistar con el tanque Vamos a por la oscura Si es posible Si que me está dando algún pequeño Bajoncillo, espero que no Que no resulte Un problema Que si, Tracer Que me has matado Joder Que haces ahí ¿Seguimos sin tanque? Por supuesto que seguimos sin tanque Bueno, no tiene importancia No reboto En la farola Como quería No sé para qué he subido Ahora es más lento Pero bueno ¿Dónde está ahí gente? ¿Qué hacéis aquí dentro? Pensaba estar ahí fuera Como la gente que está fuera Nada, no vamos a llegar Joder Me estaba mirando a mí Seguimos con 4 DPS Estupendo Así que no espero Gran cosa Ah, no te preocupes Ahora tenemos una Widowmaker ¿Y Doomfist? ¿Quién se coge a Doomfist? Estoy, ya estoy Pero no huyas Vale Ah, sombra Bueno ¿Alguien se va a meter A atacar A los enemigos O solo vamos a estar Los dos curanderos Sí, Lucio, sí No ha continuado Todo eso ha sido gracias A su Brillito, honestamente Si no, no me hubiera dado cuenta De ese Reinhardt Vamos Pero Me dan Bajadas Repentinas Ahora vuelve a estar bien No entiendo este juego a veces ¿Qué Lucio? ¿Estás intentando tirar otro Lucio? Eso ni se intenta Los Lucios no caen a los barrancos Estábamos suficientes No, no estábamos suficientes Y apenas había enemigos Pero bueno Está Tracer tocando los WoW Siempre por atrás Ah, ok Bueno Creo que Digo, creo que voy a hacer competitivo Todavía está el Retribution Quiero pasarme el Retribution Experto Se me olvidan las cosas A ver qué tal Ok No, parece que Los han matado Eso es bueno Está atenta Qué lástima No es que está atenta Ha tirado el Ulti Y no me he dado cuenta Por eso sabía que iba a aparecer Por ahí Ah, es que me paso Ah, no me he engañado Ah, muero La puñetera La puñetera Widowmaker Me está Me está Yendo a por mí Y cuando me quiero dar cuenta Está siendo demasiado tarde Bueno, se ha muerto Aunque mató a dos Llego a tirar el Ulti Nadie se va a coger un tanque Pero es que no se les ha ocurrido En ningún momento Aunque al final ellos También se lo han quitado Porque pa' qué ¿Quién necesita tanques Para defender Nadie Vale Vamos a poner Retribución Es lo peor Que puede pasar Si alguien se quiere unir Lo repito Porque luego Va entrando gente después Y lo tiene en PC Que lo diga Así que eso Yo mientras voy a intentar Retribución Lo he puesto en experto ¿Verdad? Sí, en experto A ver qué pasa A ver qué personas me dejan Aunque va a ser Moira Y ahora a ver si me lo puedo llegar A pasar en experto En leyenda No creo ni que lo llegue a intentar Porque va a ser Bastante inútil Pero voy a dedicar Unas cuantas partidas A intentar pasármelo en experto Y luego sí A sacar quejas ¡Ay! Se me olvidó decirlo Iba a decir Dentro de media hora Voy a tener que hacer Una pequeña pausa En el live stream Mentira Dentro de Ya Voy a tener que hacer Una pequeña pausa Dentro de unos minutos En el live stream Porque estoy esperando Que me traigan una cosa Me la tienen que traer ahora A las 7 Pero es que se han hecho A las 7 ya Como he tenido que empezar El live stream más tarde Por los problemas de internet Voy a tener que hacer Una pequeña pausa en el live stream Dentro de poco A lo mejor no me tenía que haber metido A jugar a retribución Eh ¿Qué es lo peor que puede pasar? Así que me voy a tener que quedar AFK un momentito En el live stream Y volveré enseguida Nada Son 3 minutos Pero claro No como para ponerme A hacer una cosa en experto A lo mejor No he caído en la cuenta Uh Se han cogido a Moira Entonces yo me pido a Reaper Que se me da Más o menos Hey Jesse Get that door open Whatever you say Commander There's that famous McCree Preach initiator Perfecto Patience is not my strong suit I suspect we'll find something To occupy your time Con Reaper no debería tener Muchos problemas Pero Si acierto algún Cholazo Claro Excelente Estaba incluso preocupado. ¡Están llegando desde el cilindro! Estamos haciendo progreso en la puerta. ¿Cómo está todo el mundo? Los spawns, más o menos, me acuerdo de ellos, aunque estos están un poco al azar. ¡Uh! Han dejado la partida a dos. ¡Magnífico! ¡Pasémonos la dos! Se puede hacer. Pues, ¿sabes? Me va a venir bien. Porque iba a tener que cortar de todas formas dentro de un minuto o dos. Así que... Bueno, contando con que lleguen a tiempo. Así que esta partida ya está perdida, por lo menos. Es una cosa que ya sé, ouch. Intenta sobrevivir si puedes. Nah, dos nada más. ¡Fantástico! ¡Bien! Esto debe ser una muestra de lo que... pero se han salido dos así de repente a la vez. Ha sido... misterioso. Este quiere quedarse como equipo yo, lamentablemente. Voy a tener que hacer una pausa, pero hasta que no vengan... O sea, tengo que hacer un corte. Lo que pasa es que no sé exactamente en qué momento. Voy a ponerles misteriosos mientras espero a que vengan a traerme la cosa de traerme. Y... Y entonces sí que pongo Retribution, pero es que me ha adelantado los acontecimientos. Ya digo, si alguien quiere jugar, aunque sea... No tiene por qué ser Retribution. Puede ser al azar o competitivo, si queréis. A mí... Me da igual que lo diga. Pero ya tenemos pantalones, así que ahora nos podemos relajar. Y ya nos importa... No nos importa nada. Si no consigo hacérmelo en experto, me da igual. Al final del día seguiré teniendo pantalones. Así que... Es el karma. Como me han cortado internet así de forma aleatoria, he conseguido los pantalones así a la primera porque sí. Así que... No, ok. No tengo quejas. Que le den... Tenemos pantalones. Y eso es bueno y necesario. Ay, me tengo que comprar la skin dorada para Moira. La he usado algo más a veces, sobre todo en los aleatorios y... Está chetilla, me cago en todo. Quiero comprarme las uñas doradas. Podemos con la bola. La azul no se busca su propia diversión. Uh, tenemos doble mono. Y tenemos Moira. Nah, esto está ganado. Da igual. Lo que salga después. Y da igual que ganemos que no. Ya tengo las partidas de la semana hechas. La skin de Lucio de Justus en la caja. Puede que no. Puede que esa sí que la tuviera que comprar. No estoy seguro. Algunas me he tenido que comprar. Joder. Lo he enviado conmigo hacia atrás. Qué lástima. Qué fallo. Digo, voy a escapar. Que con Junkrat puedo escapar de la gente tirándome granadas al pie. Uh. Más Moira. Pensaba que esa fara era la enemiga. Joder. Qué susto. A veces me sigo equivocando de botón con Moira. Intento curar a los enemigos y atacar a mis aliados. Ah, ¿hay una torreta? Ya no. 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 Joder. La skin de Jazz. No me acuerdo si la skin de Jazz o la skin del último evento. No del último evento, la otra. La que ha sido... La que es como la skin de esta temporada. Pero sin los pantalones brillantes. Una de esas dos tuve que comprar. Supongo que la del Jazz. Porque generalmente yo creo que el juego detecta el personaje que utiliza más y dice Pues skins para este no va a haber Moira sigue estando bastante demasiado bien Y Brigitte le empezó a coger un poco el toque jugando en los aleatorios Pero con esa me cuesta más aún todavía Uy, me he equivocado de botón Como han decidido venirse por atrás No he llegado a atacar a casi nadie No te mueras Pero Moira tiene un rango exagerado Te puedes creer que desde aquí estoy llegando Ah, demasiado lejos Había que intentarlo Tirar bolas al azar Es bueno Y una vez que te acostumbras a jugar con Moira El problema que tenía siempre es que se me gastaba demasiado la carga De la cura Porque curaba de más Porque no sabía que esto cura Dar regeneración de salud más que curar de una Y con hacer pequeñas Rachas de cura Ya basta No hace falta tenerlo pulsado el botón Digo, me voy a guardar un momento La ulti Que no hay casi enemigos Tenía que haberla hecho Vamos, vaca Necesito más skins para la vaca No tengo nada más que la skin esta de la vaca Que no es gran cosa Ah, esto está hecho Yo creo que atacar con héroes aleatorios es más fácil que defender con héroes aleatorios Si no te sale en gente de defensa con héroes aleatorios O sea, de tanques Estás un poco más jodido que no para atacar Y ya está Fácil y sencillo Eh, gano niveles Que siempre es más dinero para conseguir los skins que de verdad quiera Porque ya después de la delucia no me hace falta ninguna más La de Moira Nah, la de Moira no voy a cambiar la skin que tengo de Moira para nada Brigitte es muy buena Lo de stunear es muy muy bueno Pero me cuesta acostumbrarme todavía a ella Tengo que jugarlo más Ya, seguiré poniendo héroes aleatorios hasta que no me traigan esto No sé, están tardando ya Y luego ya sé que pongo las cosas de verdad Pero venga, que ya que estamos Si lo consigo superar en experto también Eso es un pequeño logro que me llevo en retribución Tengo que cambiar el color amarillo que le he puesto a la mirilla No me convence La prefería en blanco como la tenía antes Ah, joder He empezado tarde, ¿no? Empieza ya Anda, hola, ¿tú qué haces aquí? Casi llego Creo que Tracer sigue por ahí No, se ha suicidado Fantástico Han-yo Ok Uf, eso ha estado cerca Dejemos que sigan mirando uno por uno Un doble mono Ah, venga, si estás ya muerta Miau Pensaba que se me recargaba más rápido el salto Y no esperaba saltar hasta allí Pero... Ok Adiós, mono Oh, no, adiós, mono Ahora cuando te suicidas casi siempre Si no siempre te recuperan el mismo personaje que tenías ¿Qué haces aquí, Tracer? Voy a pasar de ti Prefiero ir al objetivo Que te le den Un escudo, otro mono No, es como yo que he saltado sin escudo Ha hecho lo mismo que yo He vuelto a saltar sin escudo ¿Qué estoy haciendo? Nada, tarde Tracer está nada más que despistando Y con eso ya le está valiendo Casi lloro Me la ha pegado Pensaba que la había subido al aire con mi ataque Pero se ve que no Déjame volar hacia ti, Zenyatta Zenyatta está yéndose a campear arriba Mala idea Santa madre de Dios La vida que le han quitado en un momento Estaba curándole Adiós, Zenyatta Y creo que me están campeando Necesito que te asumes al barranco Si quieres que vaya a curarte Si que hay francotiradora Si que hay francotiradora Si en alguna parte O no sé que me está dando exactamente Si hay francotiradora ¿Qué hace ese? No sé dónde está Joder El que faltaba para el duro Mátalos a todos ¿Cuánto ulti tienes? Casi tiene el ulti Ops Creo que su reaper va a tener ulti Porque creo que está transportándose Con para venir para acá Efectivamente Ok Joder, ¿no? Ah, me ha matado la torreta Me estaba mirando a mí la torreta Pensaba que no Me ha matado entre la otra Que ha venido por ahí Con el rayo láser de los huevos Que como no quita vida Y la torreta Pues eso Anda, mira Brigitte Brigitte Lo que lo he usado En el restauratorio Generalmente No se me ha dado El todo mal Ya veremos Entre los dos podemos Venga Uh, creo que he visto Una tracer A ver, aclárate Nano ¿Entramos o no entramos? Están veniendo por al lado Están veniendo por al lado ¿Quién tiene poca vida? Un Reaper Técnicamente Pero está muy lejos Si se van a dedicar a campear Mejor para nosotros Joder Vale, no No es tan mejor Me ha dado pero bien Tendré que esperar No puedo hacer nada A esa distancia Voy a coger la vida Que hay aquí abajo Que demonios Estoy por ir A por esas francotiradoras Que le den Venga Campea Campea contra esto Que no campees Uh, está casi muerta Espérate un poco Uh, casi Ok Eso es un problema ¿Qué demonios haces tú aquí? Hola No tengo escapatoria Así que tenía que hacer algo Dos bastiones Les han salido Casi nada Bueno Es una victoria Técnicamente Esta se ha inflao Si es la que me ha llegado A matar ahí No me di cuenta De que estaba campeando Pues no parece Parece que lo hace por aproximación Pero vale Le salió Héroes misteriosos Hasta que no Pueda Cambiar Están empezando a tardar Un poquito Para venir Pero bueno Quiero ponerme A hacer otras cosas Pero no me voy a meter En competitivo Y no me voy a meter En lo otro En el modo experto Sin seguridad De que no me tenga Que salga a mitad Así que por ahora Esto Que es entretenido Por lo menos Sigo ganando niveles Que son más cajas Que es más dinero Ah no Espérate Va a cambiar de personaje Porque todavía Estamos esperando Personajes Todavía estamos esperando Jugadores Un super francotirador Wow No Ah mira John Rat Mejor Bueno Mejor que Widowmaker Cualquier cosa Widowmaker Si que no me la cojo Nunca jamás En la vida Tal vez no deberías Estar tan descarado Con el personaje Que me ha salido Pero bueno Este parece un buen sitio Para campear Aunque Debería poner una trampa No sé dónde habrá caído Pero bueno Ahí mierda Me he caído Ups Hola ¿Qué ves tú aquí? El caso es que me tengo que ir Justo ahora Así que Dejarme cinco minutos Y vuelvo Justo ahora sí que ya han venido Venga Nos vemos enseguida Ahora bueno No corto siquiera Es cinco minutos Ahora mismo Reanudamos Y sí que pongo Retribución Venga Cinco minuticos Vale nada Ya estoy Si era un minuto Ya Ya lo dije Pero bueno Ahora sí Vamos a hacer Cosas De Retribuir Las cosas Ya está Ya no va a haber Ningún otro Pausa Espero Vamos a continuar Ahora sí Voy a poner retribución Pero si veo que esto No lleva a ninguna parte Pondré competitivo ¿Qué es lo peor que puede pasar? Como ya digo ¿Cuántos días quedaban? ¿Tres o eran cuatro? Ah Lo comprobaremos Y ahora sí que me obligarán A cogerme a Moira Ya lo verás Se me ha olvidado Coger la skin dorada De Moira Luego la compro Estos dos Como siempre Soxmo Si alguien muere Me salgo Gracias Genjo Voy a cogerme a Reaper Me aletece Reaper Empieza el compañerismo bien Solo una advertencia De no morirse Como se muera el Reaper Me voy a poner a hacerle Esto en el cadáver Me parece que Seguro que tienen este lugar Seguro que se despejado Alguien comienza una brecha En la puerta Tenemos que salir de aquí Antes que toda la base Estén encima de nosotros A casi como Alguien comienza Seguro que se despejó El Genjo No Vienen por arriba Esta vez Oye Oye ¿Qué hacéis? ¿No me dejéis solo Contra todos los enemigos? ¿Qué entonces? ¿Qué eso ya no puedo? ¿Qué me habían abandonado? Por Dios ¿Qué es esto? ¿Qué? 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 Eh, quiero ir para arriba. Ah, no, he salido por abajo, vale. Excelente, ahora tienen que salir por aquí, así que... Eh, el último disparo. Bien. Aparentemente pueden llegar a fallar el disparo, ese disparo me lo ha fallado. A lo mejor me tengo que mover más hacia los lados contra los tíos de la escopeta. Y así no malgasto. Ah, creo que da enemigos. Ups. Ya está, ahora sí. Pero ahora Reaper con lo de poder cancelar... ...lo de la niebla es bastante mejor que antes, en mi opinión. No es que fuera un personaje malo, pero... ...yo que sé, ¿dónde...? ¡Dejármela a mí! No sé quién lo ha dicho, pero vale. Yo te la estoy dejando, pero me campean por ello. ¿Por qué no estás usando tu ulti? Quienquiera que sea que haya dicho... Gen, yo creo que ha dicho que quería reflejar la bala, pero... ...solo me ha apuntado a mí, así que no sé. No he visto que use su ulti. Pensaba que era lo que iba a hacer. Ah, también he usado su ulti el otro. No me he dado cuenta. Ahora usa el ulti para matar a la francotiradora cuando sale del avión, vale. Bueno, sin que llegue a salir. Ah, no me acuerdo de las oleadas en experto. Aquí salen dos aviones en lugar de uno. No. ¿Ya? ¿No? Ok. ¡No! Me ha fallado el teletransporte. Te... Iba a ir a por ella. Aunque, honestamente, no es tampoco la mejor de las ideas. ¿Alguien está matando a la francotiradora? Sí, vale, bien. Uf, eso está cerca. Ah, un momento. Lo de si alguien se muere, me voy. Y es que se está intentando sacar la... Lo de la misión de no morir. Ninguno. No me acordaba que era un experto. Que está la misión de que nadie tiene que morir. Eso va a ser complicado. No estaba pensando en hacérmela. Aunque tal vez debería. Me leo de Asazin. Sí, esas cosas se saben. Me voy a librar de los enforcers y las cosas que hay por aquí. Y por librar quiero decir... Ouch. Uh, ha gastado el ulti antes del pesado. No sé yo esto cómo va a funcionar. Aquí va a morir alguien y se va a salir el genjo, ya lo verás. ¿Arriba? No sé por qué se ha ido arriba. Vale. No sé dónde está el pesado. Ah, ahí está el pesado. No había pensado nunca subirme aquí arriba. Así puedo echarme para atrás para que no me mate. Ouch. Parece que está medianamente funcionando. Esto no se me había ocurrido nunca. Ah, ¿dónde se ha ido? Lo he perdido de vista. Uh, aquí viene. No. No los muráis. ¿Dónde está? Ah, joder. Me disparan y no me entero. Y ha caído alguien y ahora se saldrá el otro. Y ya se ha salido, por supuesto. Au. Fantástico. Está queriendo hacerse la misión. Y nada más que por eso nos ha jodido a todos. Alá. No, espérate. Costumbre. Me he metido a héroes aleatorios. No. Era experto. A ver si esta vez no me toca con el tío que solo quiere hacerse la misión y pasa de hacerse la normal. Con hacerme la normal por primera vez me vale. Luego ya me intentaré hacer la misión. Sí, eso. Pero para eso me hace falta un grupo medio sincronizado. Aunque lo de coger el terno elevado no ha sido mala idea. No me lo sabía. Es más fácil evitar los disparos. Tiene hasta sentido. Así que mira, algo hemos aprendido por lo menos. ¿Nadie de verdad lo tiene en PC para jugar? No tiene por qué ser hacer Retribution si no queréis. Pero vamos, yo sí que voy a intentar hacer Retribution. Pero vamos, que si no lo cambio otro día se puede hacer Retribution. En cualquier momento. Bueno, en cualquier momento durante esta semana. Que dentro de la semana que viene creo que ya se acaba el evento. Que es la cosa. Por eso tenía prisa por sacar los pantalones. Porque se acaba el evento ya dentro de poco. Y no evento significa no pantalones. Pero ya tenemos pantalones. Así que no importa. Pero tenemos que estar todos juntos. Lo de stunear de todas formas nos ha hecho falta. Estar al mismo de antes no lo parece. Pero mira, alguien se ha vuelto a coger a Genji de inmediato. Que se coja lo que quiera el Kiyo. ¿Kiyo no es el de la partida anterior? No estoy seguro. No, era Sharpi el que se cogió a Moira. Parece que le da igual. Ven a cogerme a Moira yo, venga. O a lo mejor es que está FK y ya está. Vamos a matar las cosas de matar. Parece que tienen este lugar cerrado. Alguien comienza una brecha en la puerta de frente. La brecha iniciada. Ahora esperamos. La paciencia no es mi fuerza fuerte. Yo supongo que encontrarás algo para encontrar. Eso es bueno. Uh, Genjo. No te mueras. Joder, Genjo. Estas son las últimas. Pero no lo podíamos haber pasado si no se hubiera salido el Genjo de antes. Regenerando tu estructura celular. Cuidado a tu lado izquierdo. Estas son las últimas. Estas son las últimas. Uff. Ah, joder. Me he quedado atascado en la pared. Hostia. Ouch. Todas las escopetas en la cara. Wow. Dime que tienes para estunear. Bien. No suficiente. Esta ha sido rápida. Hemos ganado. Se han cometido errores. Pero bueno. Solo podemos mejorar a partir de ahora. Tengo ganas de verlo en legendario. Parece sencillo. En legendario es básicamente igual. Pero nos quitan todavía más vida y los enemigos tienen más vida aún. Básicamente creo que las oleadas son iguales. No sé si salen más enemigos en legendario que en experto. Porque en experto ya creo que puede que salgan todas las oleadas enemigas. Sé que en normal y difícil salen menos oleadas. No estoy seguro si en legendario salen más. En legendario lo hice. Y a lo mejor lo podría hacer para que esté en cámara, pero con todos los personajes. Cogiendo tanques y cogiéndose sobre todo a la vaca y a Reinhardt. Es bastante más fácil porque puedes no recibir tantos daños. Pero en legendario sí que me lo hice. ¿Y a la primera o a la segunda? La primera vez se salió uno y casi nos lo pasamos a tres. Yo la vaca, un Torgjorn y... Tracer. No, perdón. Con Tracer, que digo... Mercy. Y luego la segunda sí. Con Reinhardt, vaca... El DPS era Mei congelando. Que puede congelar hasta el pesado. Y eso está muy cheto. Y Mercy. Siempre Mercy por ahora. ¿Por qué todo el mundo se coge a Genji y Arvest enseguida? Enseguida. ¡Hala! Eh... Se nos ha salido alguien. Estamos uno menos. Ah, no. Ha venido alguien. Menos mal. Aunque le hemos dejado a Moira, pero eh. Digo, vamos a hacerla sin curanderos, que es lo peor que puede pasar. Me pensé que fuéramos un gran comandante. Enfocionando a Crab. Enfocionando a Bisset. Ahora esperamos. ¿Qué importante? Quiero ir arriba a juego. Gracias. Ah, mira. Están bajando. Lo hice tarde. Muero. Lo he hecho al revés. He esquivado cuando tenía que esquivar. Me he comido todos los ataques. Ah. Hola. Jugar con todos los personajes no es equivalente a chetos Básicamente Por eso no te dan ningún logro Por pasártelo con todos los personajes Solamente hay logros por pasártelo normal Porque la dificultad de esto es no tener ningún tanque Básicamente Con tanques no es tan difícil para nada Porque la partida del año pasado Aún con todos los personajes me costó pasármela en legendario Y esa tampoco me la pasé nunca sin todos los personajes Porque era bastante jodida igualmente Ouch, no me he dado cuenta Por lo menos no está nadie queriendo hacerlo hacer sin que muera nadie Así que Esto es menos malo Pero si morimos aquí al principio significa que lo vamos a pasar peor En el resto de cosas Ah, ¿dónde estoy? Joder, la cantidad de vida que me quitan los troopers normalitos Vale, ya entiendo por qué No los veo Esos de ahí están muertos Sí, ok ¿Aún queda alguien? Aún queda gente Ahora sí Lo he vuelto a hacer al revés Voy a ir a por ella Ok Vamos a no ir a por ella Ah, mierda Me he caído Creo que voy a hacer Esto Está muy lejos Voy a librarme de los enforters ¿La Franco está muerta? Creo que no ¿Dónde está? Estoy ciego Ah, ya está Ah, a por estas Franco tiradoras Así que voy a intentar ir Pero puede matarme Vale Muerta Eso es lo que quería haber hecho antes Pero sin querer meter transporte donde no era Hago eso siempre tarde Intento esquivar a los enforcers y no me sale Le perdí un poquito el ritmo Vamos, Tosh No tengo ulti esta vez ¿Dónde? Oh, oh, no la hemos visto Gracias ¿Por qué no me sale un solo chulazo? Te da un poco Igual con qué personas que jugar En este modo, sí Porque los cuatro para elegir Los puedo medio manejar El que peor se me da Es Macri Que no se arramble a ninguno, por favor No estamos cogiendo el terreno elevado Párame a mí Por Dios, dime que tienes para stunear de nuevo No tiene para stunear de nuevo Oh, oh Eso es malo Ah, no ha llegado a pillar a nadie Menos mal Uf Que arramble todo lo que quieras Se lleva la mitad de su ejército por delante Disparame a mí Disparame a mí No me estaba disparando a mí Acabo de hacer el tonto Pilar, sálvame Gracias Bueno Oye Aquí generalmente es donde morimos todos Ya no es mala cosa Ahora falta la parte del final Que es la otra complicada Bueno Podría ir peor ¿Dónde está el enforcer de estos que caen? Desde que sabemos que por lo menos le podemos parar melee a la asesina Ya no es para tanto Uh, aquí no hay nadie Ah, mierda Nada más cojo por moira Pero si es en modo normal sí que me cojo a Lucio Como Preferido Si sobrevivimos al pesado de aquí Que tenemos menos coberturas Hemos ganado Si no Hemos perdido Pero este sitio es bueno para quedarse Como estaba diciendo Gengu Ah, no debería hacer esto ahora mismo Ups Vamos a ir por aquí Podemos bajar por lo menos Salvo que vaya Oh Dios Son cuatro enforcer No merece la pena que lo haga ahora No, no merece la pena Dios mío Qué hostia Mamá Me han disparado los cuatro a la vez Usar la ulti ahí no ha sido la solución Jope Porque eran todos enforcer Yo es que no tengo rango Desde aquí no puedo hacer mucho Piu, piu Os mato Porque desde aquí lejos Mira lo que quito Nada Mira al trooper Lo que le hago Nada Pero bueno Mejor sobrevivir Que no morirse Mira pues estoy de adorno En esta oleada Mira Piu, piu Piu Todo lo había que voy a quitar desde aquí lejos Ah Tú de dónde has salido No, ni siquiera llevo a darle Au Me estoy muriendo Revivir Au Me campean Hay que ir a por ella Estamos haciéndolo en modo súper cobardica Pero si me lo paso No le voy a decir que no Mirar Algo como que estoy contribuyendo Pero en realidad es mentira Ahora es cuando toca el gordo ¿No? ¿Qué está haciendo? ¿Estás loco? Las escopetas Las escopetas Las escopetas son el típico arma que elijo uno para ir lejos No es que estemos aquí por mi elección Pero es la mejor forma de sobrevivir Solamente nos pueden venir por delante Y no por detrás Así que eso es La cosa buena Aquí es donde me puse Con todos los Con los tanques Y sobrevivimos Porque este sitio es bueno Pero claro Yo ahora mismo no aporto nada Tenemos Vale, la Franco está muerta Pero nos falta el Gorderas Me siento completamente inútil Estando aquí lejos Pero ¿Dónde viene el Phanegas? Aquí viene el Phanegas Disparame a mí Disparame a mí Está recargando Y justo es a lo de esquivar Por suerte se puede revivir desde aquí lejos ¡Ah! ¡Hola! Uno No voy a sobrevivir Pero digo A lo mejor lo revivo ¿He revivido yo antes que él? ¿Es que ha muerto algún otro? Mírame a mí A mí Gracias ¡Ah! Dame Yo también quiero la pared Mamá Revive No Tendría que haber ido dentro Que era donde estaban ya casi revividos No el de fuera Y además había dos En lugar de uno ¡Ah! Por los pelos Se ha estado cerca Al final la he fastidio por no haber ido a revivir a los de dentro En lugar de a los de fuera Al haber dos enemigos juntos Las ejopetas hubieran dado a los dos Y me hubiera podido curar vida suficiente Con un poco de suerte ¡Ah! Que poco ha faltado Lástima Literalmente Después de esos enemigos Al haber estado muerto ya el gordo Hubiéramos podido entrar al A la cosa de huir Al avión Lo que quiera ser Con lo que nos recoge En la nave del XCOM Es la vez que más lejos he llegado La otra vez Que más lejos llegué Nos mató el último De los pesados Pero esta vez El último de los pesados ha muerto Pero los otros dos mamarrachos Me mataron Que era el último que quedaba vivo Así que técnicamente Nos ha matado el último de los pesados Básicamente he llegado al mismo lado Donde ya me quedé una vez Creo que debería guardarme el ulti Por si ocurre una situación como esa Si me vuelvo a coger a Reaper Porque si hubiera tenido el ulti Me curo más de lo que Me hubieran quitado esa vez Y los hubiera matado más rápido Pero contra el gordo No hace falta que lo use Porque apenas le voy a quitar mucho Si le disparo la cabeza bien Debería quitarle más O lo mismo Genjo Ok Por lo menos esta vez Tengo a Moira O sea que si al final Nos quedamos arriba Debería poder hacer cosas Au, au, au Siempre se me olvidan los de aquí arriba No sé por qué No sé por qué Estamos perfectos, no pasa nada. No huyas de las oscuras, perdón, no había visto a ese. Estamos bien, estamos bien. Hay más gente aquí. Venga. Y todos estos que hacen aquí, para empezar, suelen estar más lejos. Uch, podía haber esquivado, tenía que haberlo hecho. No tengo nada de vida, tengo que recuperármela. Dame esa luz. A la francotiradora le queda nada. No me acuerdo de las oleadas inexperto. No huyas, Genjo. Recibe curaciones. ¿Qué estás intentando mirar? Macri, por Dios, la francotiradora. Ripper, ¿no se te va a ocurrir subir ahí arriba? ¿No? Dios, llega desde aquí, santa madre de Dios. Me voy a guardar mi ulti para él. Tengo que curar. No estoy seguro si debería guardarme el ulti, pero me lo voy a guardar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, aquí está. A ver si podemos coger... No, no vamos a ir para arriba. Creo que aquí vamos a morir, no estamos usando el terreno elevado ni nada. ¿Lo ves? Recibir curación... No vamos a recibir nada. ¿Por qué hemos decidido luchar en el puente? No lo sé. Vaya. ¿Quieres que no? Sigue costando matar al primero de los dos pesados. Hay que coger el terreno elevado. El terreno elevado fue una gran idea. Tenía que haberlo dicho en el chat. Y esto es lo que pasa si intentamos meternos a saco contra él. Nada bueno. Da igual que me haya guardado el ulti para este. Si empezamos así muriendo contra él, da igual. Tiene una cantidad de daño demasiado exagerada. ¿Nadie quiere intentarlo? ¿En experto no? ¿Nadie? Ya veis que es lo peor que puede pasar. Nada malo. No quiero dejarlo porque como estaba a punto de llegar al final una vez... Ahora me jode tener que dejarlo antes de haber llegado al final. Pero... Tres días quedan de competitivo. No me importaría jugar competitivo. Pero se va a liar parda. Seguro en competitivo también. Pero me gustaría superar esto. Estaba a punto antes. Pensaba que ya lo teníamos. Vamos. A ver. Oh. ¿Me dejáis a McCree? Si. Que es lo peor que puede pasar. Yuhu. Vamos a no hacer ni el huevo. Tengo que hacer cabezazos. Tengo que hacer cholazos. Ya veremos. Ahora esperamos. La paciencia no es mi suerte fuerte. Ah, perfecto. Guante del... Ah, mierda. Viene desde arriba. Bueno. Podría haber salido peor. Muy probablemente hay gente aquí arriba. Ah, no. Espérate. Han salido por el medio. Entonces no salen aquí arriba. Salen atrás. Joder. Despiste. Pensaba que hayan salido por el lado. No se por qué. Después de eso. Siguiente. Y esperamos que alguien nos venga. Un plan B. No sé por qué estaba preocupado. No sé por qué. No sé por qué. Ouch. Siempre olvido a esos. Tenía que haberlo hecho antes. La moera está centrándose básicamente solo en curar, aparentemente. Estoy ayudando. Ah, mierda, no. Había visto a ese enforcer aquí al lado. Bueno, todo va bien. Todo va estupendamente bien. ¿Faltan más enemigos por salir? Ah, no. Vale. ¿Tú sigues vivo? ¿Por qué sigues vivo? A ver si le puedo hacer algún cabezazo. Algún cholazo, vamos. Como ese. Mira. He contribuido. Ya están muertos. No tengo para stunear y pensaba que sí. Tarde. No sé cuándo utilizar los ultis míos. No sé cuándo utilizar los ultis míos. Venga. Sí, vamos bien. Bueno, estoy matando gente más o menos dentro de lo que cabe. A verla, Franco. Ah, no tengo su cabeza. Y ella sí que me está mirando a mí. Ahora ya no. Ahora sí. Ah, sí me está mirando. Sí, sí me está mirando. No estaba seguro si era mío a Reaper. No le pillo la puñetera cabeza. Siempre apunto un poco más bajo, me parece. Oye, oye, oye. Sigue viva, me parece, con un poquito. Ah, ah, ah. Me están disparando por ahí. Ah, hola. Nadie le pega cuerpo a cuerpo. No pasa nada. Un pequeño fallo. Ahora me he guardado el ulti para el pesado, pero... Debería guardarme el stun para cuando haya alguien más en peligro. Ves, pero mira, esto es súper controlable. ¡Wow! ¡Uh! No he visto a los de atrás. Digo, hostia, me está pegando. No. Ves, pero mira, tenemos un momento de paz. Salvo que suba para arriba, que es lo que está haciendo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Me está mirando a mí, me está mirando a mí. Y ya no me está mirando a mí. ¿Por qué no haces lo de esquivar, Reaper? Aunque no está muriendo él, me está mirando a mí. Pero bueno. Por fa. Ahora. Creo que salen enemigos infinitos, de todas formas, hasta que lo matamos. No solamente es él. Venga, solamente tenemos que hacer lo mismo con el siguiente. Y tal y como nos ha ido con este, tiene buena pinta. ¿Por qué no? Aunque ya está bien útil, también. Venga, esta va a ser la buena. Seguramente. Ya lo veréis. No me cabe duda. Ah, ¿dónde estamos reuniéndonos? Deberíamos haber cogido otro terreno elevado. Pero esta vez no lo he dicho. ¡Auch! Sí, digo, voy a stunearles tarde. Oh no, venga, venga. Que no nos maten los enforcers nada más. Ok, no se ha visto. Bueno, si es que no hubiera llegado a tirarle el balón a stunear antes. Pegarle, pegarle, pegarle. No. Group up aquí. ¿Por qué ahí? Ahí no hacemos nada. Joder. Vamos a cagarla vilmente. Uy, casi me tiró el agua. Creo que también hay una asesina por alguna parte. Sí, sí que la hay, sí. ¡Hola! ¿Tú dónde has salido? Pinta regular solamente la cosa. Ahora es cuando toca. ¿A dónde están yendo esta vez? Ah, que hay enemigos aquí. Vamos a ir ahí arriba. No me parece una buena idea. Pero si se aparece aquí el pesado, a lo mejor nos podemos medio enfrentar solamente a él. Pero no me parece una buena idea. Franco tiradora en alguna parte que no veo. Ya me ocuparé de ella más tarde. ¡Hola, enfermera! No, 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 no. No me da tiempo a bajar. Lo peor es que estoy muerto arriba. No. Estamos jodidos. Moira. Estás en la otra punta, pero claro. No tiene mucha más opción. Me parece que estás haciendo intentar bajar, pero era imposible porque me mata de una. Lo que tú digas. Joder, costumbre de darle a héroes misteriosos cuando juego por mi cuenta. Estaba claro que el segundo nos iba a matar. Ea, otro intento más. ¿Estoy ganando nivel por esto? Yo creo que no. Oh, a lo mejor sí. A ver. No, sí que debo ganar nivel. Pero no he ganado casi nada. Hay que ir juntico, si no esto no va a llegar a ninguna parte. A ver, ¿a quién me dejan ahora? ¿Estará el típico que deja el vídeo entero? Ah, no. Uh, siempre hay un Gengor. No entiendo por qué Gengus son los primeros en ser elegidos, pero vale. Necesito alguna pose mejor para Moira. A ver si le ponen un baile en el siguiente aniversario. Joder, no me he dado cuenta de que estaba ahí detrás. No entiendo. No entiendo. Vamos a ver si le ponen un bambito. Bueno, vamos a ver si le ponen. O, no entiendo. Gengu? Ah, pues no te curas. Vienen luego por detrás. Siempre olvido el orden de las cosas. Venga, esta va a ser la buena. Me ha gastado el ulti Genji. Mátalos, Gengu. ¿Ya? ¿Estás bien? Estupenda. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Y Stunear? ¿Dónde está el Stun? ¿Dónde está el Stun? ¿Dónde está el Stun? ¿Dónde está el Stun? ¿Dónde está la Franco Tiradora? Oh, se ha ido para allá. ¿Dónde está el Stun? ¿Dónde está el Stun? ¿Dónde está el Stun? ¿Se puede hacer espectador en el modo este? No lo sabía. Ah, esto es un error. Eso es un error. No tenía que haber ido con Reaper. ¡Guau! ¿Vamos a morir aquí? Tenía que haber dejado Reaper que se pusiera a hacer lo que quisiera por ahí en el quinto pino en lugar de ir a por él. Oh, mira. Un monger diciendo cosas de monger. Joder, estamos cada vez muriendo más temprano. Y eso siempre es bueno, legendario, que es lo peor que puede pasar. Pero el Reaper yo creo que tendría en esta parte que irá por la francotiradora desde el principio. La francotiradora se va a centrar en Reaper y con la pistolita no le va a quitar una mierda. En esa sección... Me hace falta de verdad poder jugar con un equipo organizado. No así a voleo. Me gustaría pasármelo en experto, pero a lo mejor... No va a poder ser. Venga. Otra vez. Moira. Quiero a Reaper, de verdad. Qué raro que no se hayan cogido a Gengu para empezar el primero. Con Reaper más o menos. Más o menos medio controlo. Es cuando más lejos he llegado, yo creo, con Reaper. Oh. Se nos ha muerto el Gengu. Pero... Macri lo hizo bien. Stuneó al... Al que tenía que stunear. Ya han salido del medio. Los otros están muertos. Creo que esta oleada está hecha. Ya han salido del medio. Los otros están muertos. Creo que esta oleada está hecha. Por lo menos. Ah. Están abajo, no arriba. Pensaba que iban a estar arriba. Perdón. Ya estoy. Uh. Empezamos bien. Ah. Los de arriba, claro. Los había olvidado. Van a aparecer gente por ahí abajo O por arriba también Pero esta vez sí me había acordado de esta puerta Que nunca jamás me acuerdo Excelente Exquisito ¿Aún queda más gente? No recordaba a estos dos ¿Tantos muertos? Sí, vale Esta es la del real restaurant de prueba Si puedo transportarme al lado de la francotiradora No nos campea Eso no es al lado de la francotiradora Ups Por lo menos le ha devuelto el disparo Bien, buen stun El McCree este sí que está stuneando las cosas Eso me parece correcto Aún así los de la escopeta con el ulti me quitan vida No te creas que no me la quitan Si no es por el de Moira creo que no sobrevivía Dispara Ok, pero no vuelvas a disparar Disparar una vez vale Ya no dos No, ha hecho falta Esta vez sí Voy directo por la francotiradora ¿Ves? Y ya está Fácil y sencillo Lo que pasa es que he gastado mi invulnerabilidad Que alguien me cure Ouch Que malgastó la invulnerabilidad No me había hecho falta Y ya está No se ha visto No tengo ulti esta vez No tengo ulti esta vez ¿Dónde está? Agh Tarde, he llegado tarde ¿Dónde está? Ah, aquí está Hola Te estaba buscando Esta se va a que va a ir mejor No, mejor que la anterior Seguro Ahora, aun así Los pesados son El momento Cumbre Eh, ground Bueno, sí Se entiende Alguien Me sigue No, no están Oh, Dios Perdón Bueno, mírame a mí Estaba recargando Qué mal gasto Hemos gastado la invulnerabilidad Yo y reflejar el otro En el peor momento Uno Revive Moira Revive Ouch Necesito curarme ¿Dónde está el pesado? Aquí está el pesado Mírame a mí A mí O bueno, a Genji Mírame a mí ahora Mírame a mí Mírame Gracias No era a mí el que miraba Bueno, tal vez sí Bueno Un poco de improvisación Pero se ha hecho He gastado mi ulti Para curarme Pero Pero hemos sobrevivido Que es lo importante De cierta manera De todas formas Sigue quedando el segundo Y no han hecho caso A mis instrucciones De take high ground Así que la comunicación Empieza fallando ya ¿Quién ha caído? Moira Ouch Oh, Dios La han stuneado esta vez Sí, gracias Adiós Ah, no Moira está viva Es Gengu Ya está No pasa nada Todos estamos guay Importante romper Todas las copas Que no quede ninguna Una Importante No pueden quedar copas Vivas Están saliendo por aquí Parece que al principio Siempre salen por aquí Prefiero librarme De estos enforters Me caen regular Ya me han matado Varias veces Eh, no Tranquila ¿Dónde está? Ok Quédate aquí cerca Vaya por Dios Metió el salto en el aire Y vino a por mí Pensaba que estaba a salvo ¿Quién viene ahora? ¿Los de aquí? Ah Joder No lo sé La Franco está Por allá arriba Ah, hay dos Cura de tú Ok, buen Gengu Le ha reflejado la bala Oh Dios No sabe que ve Que tantas botellas Venga Ahora toca el pesado ¿Dónde coño nos quedamos? Tengo que acostumbrarme a hacer lo de la invulnerabilidad a veces para recargar Merece la pena Camper con escopeta Camper con escopeta Ahí está el pesado Mírame a mí Mírame a mí Me está mirando a mí Vale Ahora ya no me conviene que me mire a mí Mírame a mí de nuevo Necesitamos sanación por aquí Oh, gracias ¿Ves? ¿Ves? Eso es lo que hay que hacer Stunear Stunear No En el último piscajo Me ha echado para atrás cuando estaba haciendo el ulti en la boca Y no le han dado casi ninguna bala del ulti ¿Será posible? Que quede tan poquito Para superarlo pero a la vez tanto Quiero superarlo de verdad Quería jugar competitivo, no sé si va a dar tiempo Quedan tres días Debería jugar Pero bueno Nos ha quedado tan poco Ese stun de Macri Casi nos da la victoria Pero al final no nos la dio De todas formas Si hubiéramos cogido terreno elevado Siempre nos puede disparar menos Creo que esa va a ser la clave Casi lo hacemos Porque Genji ha rebotado bien las balas Macri ha stuneado Pero al final Por un pelo nada Que rabia A lo mejor no tenía que haber hecho el ulti Pero sí Porque ya había gastado lo de la invencibilidad ¿Verdad? Creo que sí Lo acababa de gastar No No ha sido un fallo Espero Si no me hubiera echado para atrás Se hubiera muerto Si no me hubiera empujado para atrás Estoy bastante seguro Porque estamos nada más que tres A tres esto no nos lo vamos a pasar Más vale que aparezca otro Está pensando Pero no sé yo Aunque haya aparecido otro No quiero a Gengu Aunque Gengu a lo mejor Lo podría hacer con él Pero A ver si el que se acaba de unir Dice que no quiere a Gengu O algo Puede que la fastidie Pero puedo dejarle a Gengu A Macri si lo prefiere Venga Vamos a ganar Que es lo peor que puede pasar Que cabrón ¿Dónde está saliendo? Ah, por ahí Wow Ningún disparo fue acertado ese día Eso es un Moira Gracias No tengo para estunear No, debería meterme de cerca Contra esos Ah, en el PTR Por cierto En la región de pruebas Han metido ya La nueva partida La que es esta partida Pero de día Sigue una ruta un poco distinta A la partida de la historia Van a aparecer ahora aquí Mientras matemos al de la escopeta Todo está bien No queda nadie Vale No debería bailar en ciertos momentos Eh, Moira Dame un poco de salud No me la llega a dar Ha salido el vídeo antes A ver si podemos campear a la camper Por lo menos Vale, el Reaper se encargo de la camper Es lo que tiene que hacer Ir a por ella, saco Quede cerca No puede hacer mucho Yo debería haberme quedado arriba Para hacer mi ulti Pero bueno Lo ha hecho Genjo Ah, toma por culo la camper A veces viene en el avión A veces sale ahí arriba No sé qué hace Que haga una cosa O la otra Le doy casi en la cabeza Pero no del todo A los puñeteros Como se llame Pfff Porque si Reaper Debería ser por esa francotiradora Mierda Me estaba viniendo a mí Vale Vamos a enfrentarnos En el enemigo Que hay delante nuestro Pero Pero la francotiradora Va a ser un problema Bien Si se mueve de sitio Es bueno No se ha visto Todo va bien Pero sí Reaper se tiró ahí adelante Un poco Porque sí Uuuu Ah Ya está usando Los botones del ulti Ah La asesina estaba en cámara No me he dado cuenta Ha sido sin querer Pero Me ha tocado el mérito Au Y ahí está mi recompensa Escopetazo en la boca Buen trabajo Buen trabajo equipo ¿Me seguís? ¿Me seguís? Seguirme por favor No me están siguiendo No me están siguiendo Están cogiendo El otro Terreno elevado Bueno Lo que pasa es que Ahora estoy en una posición Comprometida Vale no Reaper ha salido de ahí Mientras tengo Paredes Para que no ocurra eso Genji Genji dime que tienes Para rebotar Estoy muerto El giro de la muerte Me mató Moira tiene su ulti A lo mejor poder Solo para sobrevivir Y revivir a alguien Reaper está a punto De ser revivido Pero el giro Me movió demasiado Del sitio Y me salí de él Venga Si lo tenéis ahí Lo tenéis Pero esto pinta mal Para el siguiente Ah Ahora Yo también quiero a vivir No sé yo Si agacharse aquí Realmente vale para nada Pero inténtalo Genbu Me agacharé Por si cuela Ya está No se ha visto No se ha visto Buen trabajo equipo ¿Quién queda? Alguien más ha caído Los troopers Estos normalitos Dios que bizcos estoy A veces Guay Realmente vale para nada Probablemente no Y ahora romper copas Es la única satisfacción Que me queda Porque no sé si vamos A sobrevivir Esta vez Y lo más importante La botella Que mal Se me da apuntarle A los puñeteros Enforcer Francotiradora No la veo ¿Dónde estás? Han matado a la francotiradora No la he llegado a ver En toda la partida Pero bueno Bien Va bien Pero de todas formas Ya digo Esta partida no empieza Hasta que no sale el pesado Nos quedamos aquí Este es un sitio ¿No? ¿Eh? ¿Alguien está conmigo? ¿No? ¿Por qué os vais para allá? ¿Por qué os vais para allá? Ah Sigo pensando Que esto no es buena idea Ups Vaya Estoy en muy mal sitio Ya voy Ya voy Ya voy Están con la francotiradora Bien Relativamente bien Hola Fallo No sé si estamos en buen sitio Eso es el último La última nave Francotiradora Y no sé dónde Ahí está la francotiradora Pero el pesado ya ha aparecido ¿Dónde está? Ahí Ese es un mal sitio Yo me piro Voy a intentar revivir Pero ¿Ves? Terreno elevado Terreno elevado es bueno Ah No está muerto Ya volverá ¿Qué haces? Deja de dar vueltas Problema Tenemos un problema Puede no ser un problema Aquí por lo menos hay paredes Para protegernos del pesado En principio Me hacéis el favor De moriros Bien 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 Eso Buena Aquí nos podemos ir turnando Fácilmente Casi Por Dios Voy a usar el urtión Que sea Por lo visto Con esa vida Puedo matarle Me ha empujado Me ha empujado el enemigo Toca huevos Usemos las paredes Como defensa Está muerto Y estamos Medianamente vivos ¿Por qué le he disparado al camarero? No lo sé Pero es que ya no sé En qué estoy haciendo Ni qué estoy pesando Pero el puto enemigo El normal asiano Protegeré a mi maestro Aparta del Pesado Pero Puede ser completada La cagaré Me pondría a hacer el monger No Prefiero bailar Yuhu No sé qué clase Es el spray Es la nave Tirando gente Superado No me lo puedo creer Ahora solamente Hay que ponerlo en legendario Que es lo peor Que puede pasar Con McCree Que es cosa más rara Pero vale Pero quería ser un héroe Y matarle con el ulti Hizo el enemigo normal No Empujar a detrás de la pared Para no ver nada Pues Guay ¿Cuánta experiencia da esto? Suficiente Uy Conseguido Y ahora Para terminar Con mal sabor de boca Legendario Que es lo peor Que puede pasar Voy a intentarlo Creo que una vez Puede que dos Si me da por ahí Pero ya no más Con él Con él me lo pasa En experto Me vale Qué raro Que lo haya hecho Con McCree Que no hago Gran cosa Pero bueno Seguramente El que peor Se me da De los cuatro Tampoco decir Mucho Pero vamos No sé cómo lo hemos conseguido Hacer con Reaper Muriendo ahí arriba No sé cómo lo hemos conseguido Rescatar Genji Creo que se ha ido por atrás Y ha subido El primero El más rápido Pero bien Ok Ya se pasó Legendario Nah Esto está chupado Ya está pasando Expertos En legendarios Es igualico Exactamente Creo que no cambian Los spawns Creo que no cambian Los puntos de aparición De los especiales Pero puede que sí Ya veremos No Sabes sí Creo que sí que cambia algo Porque me parece Que sabes Que en la primera sala Aparece una francotiradora O una asesina Directamente En la primera sala En la que empiezas la partida En la segunda oleada O algo así Pero bueno Si las asesinas No me preocupan Si los únicos me preocupan Son los pesados Que son muy pesados Muy estomagantes Por suerte nos ha caído El live stream Que yo ya esperaba Que se cayera Con el fallo Que he tenido de internet Antes Gengu para empezar Por supuesto Y se ha salido alguien Pero ha entrado otra persona Ok Parece que La gente está dejando Que la gente Se coja lo que ellos quieran Prefiero Reaper Honestamente Aunque mira Me lo he pasado con McCree ¿Quién lo iba a decir? Matando al que menos Pero bueno McCree es fácil Que mate al que menos No tiene Dash infinito Y Stay with me Plias Es la curandera Tiene sentido Podría hacerlo Pero alternativamente Podría hacer Quien sabe Nos quedamos aquí En la primera oleada Pero por qué O sea Por Dios Esto es la primera oleada Uh Buen trabajo Vamos a matar gente Y eso Que para eso Nos pagan Creo que en legendario No lo he llegado a probar Nunca Uh Empezamos bien Vale Poderosa invencibilidad Me quedo contigo Pero cúrame Gracias Tienen vida Los puñeteros en Forcer Con este modo Joder Les cuesta morirse Un puñado Han salido por el lado ¿Verdad? Pero la soleada ¿Qué oleada era esa? ¿Qué están saliendo Por la derecha? Pero quedarnos aquí Ya es muy barrio bajero ¿No? ¿Y si me siento En el sofá De Antonio O Arturo O como se quisiera llamar El líder este Italiano Que hemos matado Creo que era Antonio O sea Son tres enemigos Vale Que quitan un huevo de vida Pero esto es mucho ¿No? No pensaba Que fuera a ser Tanta la diferencia Como para tener que quedarnos Aquí en plan Cobardica Creo que exageras Moira Pero vale Alguien más Me pica la barbilla Espera Ya estoy Allá vendrán Nada Es que si estamos todos aquí No voy a tirarme yo A lo loco Aunque Gengu Se ha tirado a lo loco Fiesta Ya me ha metido miedo Moira Por algo lo dirán Creo A ver Puede que lo digan Por algo O puede que simplemente Sea Super cobarde O sea Podemos asumir Que sabe De lo que habla Porque ya lo he intentado Muchas veces O podemos asumir Que a lo mejor Simplemente está Cagándose en los pantalones Es una chiquilla Tiene como O sea Es un chiquillo Que tiene como Diez años A lo sumo Con la voz de pito No sé si ha hablado Moira O ha hablado Gengu No estoy seguro ¿Dónde está mirando esto? No No era aquí Donde quería venir Fallo del guión Fallo Gordo Bueno No se ha visto Casi me das Me encanta Poder cancelar eso ahora Va a ser más útil Debería cogerme a Reaper Santa madre de Dios Vamos para arriba Todos Ah ¿Quién está muriendo? Ah Porque esto está Haciendo el ulti Pero vamos a ver Tampoco hay que ser Tan 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 Cobarde Santa madre de Dios Estúpidas escaleras Como funcionan Tengo el ulti Lo quiero aprovechar Pero si estoy en mi casa No lo voy a poder aprovechar Voy a morir Piu Moira Te necesito Gracias Ah ya has disparado ¿Verdad? Me alejo entonces Ese escopeto Me lo tiene que comer ¿Qué? Hay un trooper detrás No lo había visto Con Reaper puedo esquivar bastantes Ostias Ok Esto si tengo que hacerlo Ya estoy Nota mental Tendría que haberme esperado Tener la invencibilidad de nuevo Uno Ahí estoy Que alguien me salve Ouch Hay dos francotiradoras En En legendario Pero ya están muertas las dos Por favor Tío Son súper Súper Cobardes ¿No? O sea Vale que Pero tampoco tenemos Que hacerlo perfecto Pero de todas formas Tengo que ir para allá A matar a esa francotiradora No me quedan más huevos Es que si no Tenemos dos francotiradoras a la vez No es ideal O sea Sé que estoy yendo un poco a saco Pero es que tengo que ir a saco A por esa francotiradora Quieras que no Que sí Que sí Que he pegado el culo a la pared ¿Dónde estamos yendo tan lejos? Jope No hace falta que cures Cuando tenemos toda la vida Está malgastando curas Pero está spameando cura Y nada más Literalmente Que cura Pegar cuerpo a cuerpo Pegarle cuerpo a cuerpo Por favor Coyeja Bien, bien Él lo ha stuneo Macri Es Bast... Estos Pensaba que la otra partida Era cobarde Cuando estábamos En el sitio ese Pero esto es más cobarde aún Ah, él me ha gastado La invencibilidad Hola, asesina ¿Cómo te va? Pero oye En modo cobarde A lo mejor hasta lo podemos pasar Hemos llegado a más o menos Ahora a ver el pesado Desde aquí lejos No les voy a hacer nada Ah, ya lo están haciendo Mi ulti lo sabe en caso De necesitar vida Que haya soldados Normalitos Macri, ¿dónde están Los stuns? Uh, lo haré Tututuru Creo que está subiendo El pesado ¿Hemos matado al pesado? ¿O estamos pasando de él? ¿Hemos matado al pesado? ¿Cuándo ha ocurrido? Dios, me lo he perdido No, no está muerto el pesado Ahí está el pesado Dispárame a mí Gracias A estos milenials Les hace falta una guerra Cobardes Sí, dicen en el chat Au Uh Dispárame a mí Dispárame a mí Joder Qué mal momento Para volver a empezar a disparar Dos Uno Mírame a mí Bueno, mira Gengu primero Mejor Cuidado con él Ah, eso es malo No pasa nada Todo va bien Estamos medio sincronizados De todas formas Hay posibilidades Joder Los troopers Normalitos Menudo saludo me han hecho Al asomar la cabeza Por la puerta Que yo de lejos No valgo na' Sí que quitan los normales Sí que quitan los normales Pero aún así Está malgastando vida Moira de vez en cuando No le va a quedar a veces Cuando le haga falta Lo he hecho tarde Uh, joder Santa madre Pégale a la asesina Pégale Moira a la asesina No pégamele a la asesina Moira Lo quité pero Ya era tarde Ah, joder Cuando se la quito de encima Lo consigue matar Justo Ahora se lo diré Pero ahora mismo No es el momento He puesto melee En lugar de melee Pero Vamos a ir a la parte De ahí arriba No Vamos a venir aquí Al callejón oscuro Es otra opción El callejón este Este también es una opción Porque así tampoco Nos pueden venir por atrás No gastes Por gastar curación Que luego te va a faltar Y seguirme Cuando aparezca El pesado Ok No veo por qué no Aunque aquí está Bastante cerrado Podremos enfrentarnos Al pesado bien Igual que antes Lo malo es que no tenemos Muchas paredes Entre él y nosotros Puede pasarse Sí Va a ser extraño Joder Siempre hago tarde Siempre hago tarde Esto Maldita sea Por delante Hay unos cuantos Troopers Ahí acumulados Tiene posibilidad De pasárselo Pero sí Por si acaso No lo digáis muy alto Oh la asesina Esta vez sí que han hecho melee Eso es bueno La asesina se mete por detrás No estoy No me doy cuenta Vamos a recuperar Un poquito Joder Asesina Estás quieta ya Algo me ha disparado Y no sé el qué Ah hola Francotiradora ¿Qué haces tú aquí? Ah Podría ir peor Siendo perfectamente honestos Tuntura hay que ser cobardicas Para poderse pasar esta partida En un super mega legendario Del infierno 5000 Pero oye Está saliendo mejor De lo que esperaba Claro que En un modo muy muy cobarde Uh Hola ¿Qué haces tú aquí? Mi vida Me pilló ¿Ves? Eso es lo que hay que hacer Ah No Si tiras la bola Ya no hace falta curar De la otra forma Nos cura enteros Pero bueno Voy a dejar de quejarme De que Moira Gasta más curación De la que tiene que gastar Si por lo menos Seguimos curados Eso es bueno Si le sobra la curación Bueno es Nada que asomo la cabeza Me llevo algún disparo Por ahí La francotiradora Ya vendrá Porque pasando Eso seguramente Es la estrategia Que tenían Con las dos francotiradoras Cuando me alobea Por la primera Hacer más el cobarde todavía No estoy matando a nada Porque estamos aquí esperando ¿A dónde nos quedará llevar Cuando el Pesado? Es lo que me pregunto ¿Qué sitio será bueno Para enfrentarse al pesado aquí? ¿Algún pasillo? No Pero tiene que haber paredes Entre el pesado y nosotros Para poder Sobrevivir bien Si no queda gente Por Dios Lo has hecho para un enforcer La francotiradora Ya vendrá Supongo Eso espero Kill the sniper Si ya Claro Si eso Es fácil Decirlo Ahora Hacerlo un poco Un poco más Ah Se acaba de ir Ya está Ya estoy Ya estoy No se ha visto No pasa nada Bombag Sé que tengo que volver ¿O quién te crees que soy? Joder Si hubiera cogido a Genji Entiendo que Tengas miedo De que me vaya a ir Por ahí de paseo Que a los Genji Les encanta Irse por ahí de viaje Pero coño Qué miedo tiene De verdad Está La cojonadica La moira Yo sí creo Lo mío Por ahí resopla Uff Pensaba que Se había ido Alguien No Es que ha empezado A observar Alguien Están muy lejos Estos no están tan lejos Ahora sí Ahora sí Voy a necesitar curación Esos dos escopetas Van a salir Joder cuántos ultis Habrá gastado Oye Oye Revivirme Tenemos un problema Tenemos un problema Que vamos a luchar En la cocina No sé a dónde Quieren que le siga Pero nos hemos dejado A Gengu Hay dos pesados No me digas Que hay dos pesados Oh dios Le está reviviendo Qué puto héroe Voy a darles apoyo Se podía caer al agua Para hacernos un favor Necesito curación Nena Mi salud Pero me ha parecido Oír que caiga Un segundo pesado Así que puede que haya Dos pesados En este momento Cúrame Gracias Ah mira Aquí está el segundo pesado Moira Espero que sepas Lo que estás haciendo Estoy mal Estoy mal aquí Moira ¿Estás bien? Espero que estés bien Joder El pesado Desde cuenca Oye Nos falta uno No tienes que mirar Dónde está Genji No sé dónde está Pero parece que Este sigue vivo O sea Que bien por él Ha decidido No disparar Ok Genji está ahí Metido Tan tranquilo En esa sala Y nadie está yendo por él Uf Uf Dos Dos Uno Ya voy Ya voy Ya voy Hay que ir a por Genji Voy a ir a por Genji No es por aquí Disparame a mí Ok Sigue disparándome a mí Siempre nos falta uno ¿Dónde está Macri ahora? Oh Dios Está ahí arriba ¿Cómo estamos sobreviviendo? Nadie lo sabe Oh Eso es malo Nope Hemos caído los tres Como chinches Macri Mátalos a todos Con un ulti Hostia Dos pesados Jodido Pero parece que el pesado Deja de disparar Ahora cuando se lo metían A mí de objetivo invencible No hacía eso todo el rato O si lo llevaba vaciado Todo el rato Y nunca me estaba dando cuenta Oh Dios mío Casi Primero que sí Moira Si no iba a poder revivir a nadie Y Moira estaba arriba Sin coberturas No teníamos opción Difícil Bastante difícil Casi lo hacemos en modo cobardica Pero no ha llegado a salir Hemos estado Les quedado menos de media vida ¿Cuánta puntuación Pesó de no superarlo? 18 20 Ha sido superar experto O sea que superarlo Seguro que da bastante más Pues Yo creo que ya Me lo he pasado en experto Es una victoria Quieras que no Pero puede que lo intenten Legendario algún día Yo luego por mi cuenta O algo Pero hemos estado cerca Claro Haciendo super cobardica Quedándonos en los sitios Ahí en los que no nos puedan pegar Prácticamente todo el rato Y los pesados Siguen siendo un problema Porque también salen enemigos normales Si a lo mejor Se hubieran juntado malos enemigos Yo con mi ulti A lo mejor Sobrevivo Un rato Matando enemigos normales Para curarme vida Pero aún así No sé yo Contra los pesados No he usado el ulti Porque es que es inútil Me matan Cuando hago el ulti Contra un pesado No sé Los pesados Cómo hacerlos Lo que estábamos haciendo Yo creo que era Dar vueltas Para tener paredes Siempre entre medias Entre los pesados Y nosotros Pero siempre Algunos nos quedábamos Al principio Genji Luego Macri Fuera de Sitio Y eso a lo mejor Es lo que nos han fastidiado Pero dios Los pesados Les cuesta matarles A lo mejor Si hubiéramos conseguido Algún sitio bueno Para que Macri Ciera su ulti Cuando el tienen media vida A lo mejor Los puede matar De una Se supone Pero tienen que no Dispararle a él Y eso es complicado No sé Alguna forma Tiene que haber Es posible pasarlo Pero Uff Luego Si eso Habríamos una caja más Que me han dado Así que Es otra caja Cajilla Blanco Blanco Azul y blanco Como no Para despedirnos Pero tengo los pantalones Nada me importa ya Buu Orisa No tienes Frases muy entretenidas Tú eh Pero bueno Si Está todo visto Sobre todo Los pantalones Mira los Mira los pantalones Mira como brillan Y cambian de color Según la canción Ah antes de que se me olvide Moira Quiero las uñas Doraditas No tengo apenas Nada de ella Tampoco la he usado Tanto pero Le pega Con el traje Glamuroso De básicamente David Bowie Y porque tengo puntos Y si no los gasto Se pierden Es mentira Pero Porque si Apenas se nota Pero mira las uñas Que doradas que son Uuu Uñas doradas Y así gasto los puntos Que los tenía Y muertos de risa Y la estoy usando De vez en cuando O sea que No me parece mala Juego de la partida Con Macri No sé en qué dificultad Habrá sido Supongo que habrá sido Experto No creo que hayamos Conseguido El legendario Nada Y ahora sí que me despido Mañana seguramente O pasado La jugada de la partida Es tan buena Que el juego Se ha petado Buena jugada de la partida Equipo Buen trabajo Pues eso Se ha acabado Se está actualizando A ver What Ok Sí Se me ha cerrado El juego Porque si no puedo Ver jugadas de la partida Próximo día más A lo mejor mañana Vuelvo con Dynasty Warriors O a lo mejor Alguna cosa nueva O a lo mejor No es mañana A lo mejor es pasado Pero un día De estos más cosicas Buena jugada de la partida Fantástico Estupendo Tengo pantalones Me sigue dando todo igual Así que eso Nos vemos Otro día Puede que mañana No lo sé seguro Así que eso Adiós Jugada perfecta Buen trabajo Adiós Se acabó Adiós Subtitulado